Música Hace cuatro, casi cinco años, yo vine aquí a la iglesia una noche y estaba orando, rodeado y comencé a aclamar al Señor a orar. A esa época yo no estaba tan empapado de lo que era la interacción de la oración. Entonces le convencí al Señor que yo deseaba profundizar mi imagen en Él. Música Me conocen, tú me conocen bien y aquí me conocen todos bien. Primero empecé fue, cuando vine a esta congregación, todavía estaba Valeria aquí. Pero cuando vine veía que María tenía tanto trabajo, ella sola limpiando los baños, limpiando el templo y cosas. Y yo le dije a Valeria, Valeria, como que yo quisiera ayudar a María en el limpiazo, no va allí. De la vez le dijo Valeria a María, 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 mira, aquí ella viene, viene a ayudarte. Y desde ahí empecé a venir todos los lunes. Música Prácticamente 13 años sirviendo en esta congregación de Fuentes de Salvación, de lo cual me siento muy honrado de pertenecer al Ministerio de los Niños. Comencé como maestro dando clases porque sentí una carga. Mi nombre es Axel Jiménez, en el Ministerio de Sonido. Lo que a mí me motivó fue que no había sonidistas en el servicio de la tarde. Y de ahí comencé, en ese ministerio. Bien, sí, mi nombre es Hilario Crispín. Muy bien, yo llegué aquí, por la gracia de Dios, llegué aquí a esta iglesia. Y fue en 97 cuando el Señor empezó a tratar conmigo. Cuando llegué, fui motivado por el hermano Elpidio Gori, por Martín Rivera. Me llamaban para mover la silla y así. Y yo me sentía contento porque, wow, el temperamento mío es un temperamento que no puedo estar sentado. Ya usted me conoce. Y desde ahí empecé a venir todos los lunes. Lunes, aunque haya nieve, agua, sol, frío. Y todavía estoy asistiendo. Porque lo hago ahí con mucho amor, no para María, no para la iglesia, sino para el Señor. Entonces, esta noche, entró en mí algo diferente. A buscar la presencia de Dios. A cómo Él enseñó a mí ahora, porque yo no sabía lo que era la intercesión. Entonces, yo comencé a aclamarle al Espíritu Santo que me ayudara. Y me dio discernimiento. ¿Qué era la oración intercesora? Yo que comencé yo este ministerio, y por la gracia y la misericordia de Dios, que no me he apartado. Al contrario, sigo creciendo, guiado por el Espíritu Santo, lógicamente. Ya que en ese entonces, nuestro apóstol y pastor Pablo Fernández hacía un llamado, especialmente a los hombres, porque la mayoría de ministerios estaban, por decirlo así, desempeñados por nuestras hermanas, las mujeres. Y Él nos hacía un llamado, que nos esforzáramos como hombres, ya que somos los llamados a ministrar, como sacerdotes de la casa, como sacerdotes del hogar. Y bueno, cuando yo vi que podía hacer algo para Dios, pues me agradó bastante. Y yo mismo le volví a recalcar a Martín, a El Pibio, de que cada vez que me necesitaran, que me llamaran, porque me agradaba. Entonces Martín me dijo una palabra que me motivó bastante. Me dijo, hombre, como tú necesitamos aquí, porque nosotros necesitamos quien de veras sienta y quiera ayudar en el servicio. Y lo cogí como algo para mí personal, con lo cual yo quisiera compartir con todos mis hermanos, de la iglesia y del mundo entero, que la intercesión y la oración, yo creo que son las dos llaves más importantes que el ser humano debe tener aquí en la tierra, más que todos nosotros, como hijos de Dios, como buscadores de almas perdidas, como buscar los que están perdidos, porque cuando oramos e intercedemos, abrimos los cielos para que nuestro amado Dios pueda escuchar. Después de pruebas, los tiempos difíciles, lo que siempre me ha motivado a seguir, es que esto yo no lo hago por mí, ni para el pastor, ni para el hombre, yo lo hago porque es para Dios, yo lo hago para Dios. El desánimo más que todo ha querido venir a mi vida para yo abandonar este ministerio, pero me he mantenido en la lucha, en la batalla, porque sé que el que me llamó fue nuestro Señor, para servirle y Él verdaderamente me ha honrado entregándome este ministerio. Hermano, no es fácil, porque la batalla la tenemos en la mente, y comienzan los ataques en la mente, la mente personal, y a veces yo lo quiero dejar porque me busco alrededor mío y no encuentro a nadie, y me encuentro solo, aunque yo sé que no estoy solo, porque cuando yo comenzo a orar, le digo al Señor, manda tus ángeles, el ministrador, para que Él me ayude. Pero en la carne, uno físicamente necesita alguien al lado de uno, para que lo pueda fortalecer. Y gracias a la misericordia y al amor de Dios, me mantengo hasta el día de hoy, porque Él ha puesto en Dios mi corazón una disciplina, levantarme a la misma hora todos los días, y es una cosa automática que me levanta a las 3 y media de la mañana, para la gloria de la honra de mi Dios, y estoy aquí en el templo a las 4, 4 y 5 de la mañana. No, creo que, no sé, porque como que yo, el desánimo no pasa por mí, y si pasa no me doy cuenta. Lo que me han ayudado a mantenerme es la búsqueda con Dios, porque cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti, y cuando tú decides servirle al Señor, pues el Señor en realidad te, te, Él se glorifica. El servicio, ya tú sabes, el ministerio mío es servir. En los baños, en la cocina, donde me necesiten, ahí voy yo, ahí caigo yo. En la costura, en todo. En lo que no estoy muy esposa, en esto que tú estás haciendo ahora. Motivado, mira, cuando tú lo haces para Dios, el Señor pone el, el Señor es que pone la gracia, el Señor es que pone el querer, el Señor es que pone el sentir, el Señor es que pone todo en ti. Si tú lo haces para Dios, el Señor va a llenarte de su gracia, va a ponerte a ti lo que de veras tú necesitas para ministrar en ese ministerio que Dios te ha llamado. Yo creo que el Señor es que tiene la última palabra. No he venido a pedirte.